En la evaluación que hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creemos que este ciclo escolar, que es el primero en el que entra en aplicación esta norma, nos ha generado algunos problemas, pero que con mucha creatividad de los maestros, de los supervisores, se ha podido solventar de manera decidida. Estos exámenes que vienen para este ciclo escolar, para el siguiente ciclo escolar, ahora en el mes de junio, estamos nosotros coadyuvando con una cantidad importante de aspirantes en cursos de nivelación pedagógica, con la finalidad de que tengan un resultado mejor en el examen. Sí, sí, creo yo que tendremos que hacer algún esquema nacional, porque no es un fenómeno privativo de Durango, es de todo el país, y bajo esa consideración, aquí en Durango lo que estamos haciendo es adelantarnos con cursos de nivelación para todos aquellos maestros que aspiren a entrar al servicio y que tengan la decisión de matricularse, de registrarse para presentar el examen, que repito, será en el mes de junio. ¿Qué es el examen en su forma? ¿Han visto esto con el INE? Yo creo que no. El INE, hoy por hoy, como organismo ciudadano, nosotros como instituciones educativas debemos fomentar el respeto y, por supuesto, el apoyo a este organismo ciudadano en el que estamos seguros. Estos exámenes son diseñados por especialistas, con asesoría incluso de algunas personas internacionales. Entonces, creemos que la evaluación es correcta. A lo mejor lo que debemos hacer es fomentar entre los jóvenes aspirantes, pues la familiaridad con estas herramientas de evaluación, para que eventualmente los resultados sean mejores.